Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció por los últimos hechos violentos contra la niñez que han ocurrido en Colombia. Nuevamente hago un llamado a la sociedad para que todos entendamos que no podemos seguir repitiendo los siglos de la violencia y generando vulneración en la integridad física, psicológica, emocional y sexual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Situaciones como estas que estremecen al país no solamente vulneran las individualidades de la niñez y adolescencia, sino que también quiebran sus sueños y proyectos de vida, con lo cual se está dañando a una sociedad entera, aseguró. El primer caso ocurrió en el municipio de San Alberto, Sur del Cesar. Adelis Naomi Camargo López, de 11 años, fue asesinada a manos de su padrastro, quien antes de atentar contra su vida mató a su progenitora y compañera sentimental y posteriormente se suicidó propinándose varias heridas con arma blanca. El segundo crimen ocurrió en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. María Alejandra Orobio Solís, de 11 años, fue violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado desnudo con aparentes señales de tortura. La líder social de Chimichagua, Carmen Ligia Querús, ha recibido amenazas en su contra por medio de mensajes de WhatsApp por las denuncias que ha hecho contra la administración municipal, debido a los problemas de acueducto y alcantarillado que presenta dicha población del departamento del Cesar. No tengo miedo, no me van a callar. Si me van a matar, me van a coger cansada. Y aquí estoy. No voy a oír, ni voy a borrar mi página, sino por el contrario, lo voy a publicar con más fuerza. A partir de hoy iniciamos una serie de informes relacionados con aquellos sitios que fueron de uso público, pero que hoy están en manos de particulares, ya sea porque sus dueños decidieron reclamar el dominio o simplemente porque se apropiaron de ellos. Comenzamos por el balneario El Rincón. Entonces, ya me siento como 45 años es tiempo, me siento dueño de esto. Por eso le hice los papeles que leí. Vivo con mi familia, cinco hijos. Tengo las casas que hicieron ellos, pero no dentro del sitio El Rincón. Yo espero que vengan aquí parte de la alcaldía y miren lo que está dentro del rincón y lo que está a la orilla del rincón, porque hay una invasión ahí. En la vía que une a San Roque con Bosconia, en el sector conocido como el Cruce de Chiriguaná, un hombre identificado como Julio Bergana Ospino, de 49 años, murió tras ser arrollado por un tractocamión. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima se transportaba a bordo de una motocicleta en calidad de barrillero. Un joven identificado como José Luis Rojas Pacheco, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de enero, fallado sin vida en las últimas horas en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. Año nuevo, gabinete nuevo. Esa parece ser la consigna del gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien ya movió su primera ficha. Se trata del secretario de Agricultura, Wilson Solano, quien deja la administración después de haber sido incluso gobernador encargado en el 2020, tras el impase jurídico del titular Monsalvo. Con la salida de Solano, comienza el zonajero político. Algunos aseguran que será candidato a la Cámara en el debate del próximo año. Este miércoles 13 de enero, el cantante de música vallenata, Poncho Zuleta, será intervenido quirúrgicamente de su hombro y brazo derecho en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, luego de sufrir una caída en la finca Mi Salvación, ubicada en Arjona, Cesar. El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, visita la ciudad de Valledupar para conocer los avances de las obras, en donde se realizarán los Juegos Bolivarianos 2022. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta... CNC Noticias. A partir de hoy iniciamos una serie de informes relacionados con aquellos sitios que fueron de uso público, pero que hoy están en manos de particulares, ya sea porque sus dueños decidieron reclamar el dominio o simplemente porque se apropiaron de ellos. Comenzamos por el balneario El Rincón. Quienes visitaron este sitio en la década de los 80 y los 90 se encontrarán con un panorama totalmente distinto. Antes era gratis, hoy se cobra por la entrada a este paisaje turístico de Valledupar. Hicimos un proceso jurídico sobre esto. Entonces, porque me denunciaron, porque yo estaba aquí, entonces yo dije que ahí tengo pruebas, que yo tenía 45 años de estar acá. Entonces yo dije que me indemnizara mi tiempo, por cuidar y hacer el sitio. Pero nunca se pudo eso. Entonces yo le hice... O sea, estoy pagando de perdida a estas tierras. En el proceso jurídico salió el fallo que tenemos, salió a favor del Estado. Entonces el Estado nunca me dio nada en 45 años, pues entonces yo por eso comencé a hacer lo que hice. El Rincón encontró dueño, una persona que decidió cobrarse por su propia cuenta los años de mantenimiento que lleva de este sector de Valledupar. Vivo con mi familia, cinco hijos, tengo las casas que hicieron ellos, pero no dentro del sitio, el Rincón. Entonces ya me siento como 45 años es tiempo, me siento dueño de esto, por eso le hice los papeles que les hice. El Rincón hoy es un complejo habitacional donde hay familias asentadas aquí. Hay viviendas como lo pueden ver ustedes en estas imágenes. Yo espero que vengan aquí parte de la alcaldía y miren lo que está dentro del Rincón y lo que está a la orilla del Rincón. Porque hay una invasión ahí. Entonces yo cuido lo que es el río siempre, en 45 años está cuidándolo. Está limpiecito como pueden verlo. El Rincón, como muchos otros sitios de Valledupar, tiene dueño. Y la gente se pregunta qué hacen nuestras autoridades para reclamar el uso público de estos predios. Dantesca fue la escena que observaron los transeúntes que divisaron el cuerpo sin vida de un sujeto que fue arrollado por un tractocamión. El siniestro se registró en el sector conocido como el Cruce de Chiriguaná, en el centro del Cesar. El cadáver de Julio Vergara Ospino, de 49 años, quedó destrozado debido al fuerte impacto que soportó del vehículo de carga pesada. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la víctima al parecer circulaba a bordo de una motocicleta en calidad de parrillero, según relató el conductor del tractocamión. Al lugar acudieron agentes de la seccional de tránsito y transportes del Cesar y de la policía del Cesar, quienes fueron los encargados de efectuar la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de Chiriguaná, donde le practicaron la necropsia de rigor. La Policía Nacional hace un llamado a los conductores para que tomen las medidas necesarias a la hora de transitar por las carreteras del país y a respetar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Atemorizada por las amenazas contra su vida, se encuentra Carmen Ligia Querús, líder social de Chimichagua, quien ha sido objetivo de intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp. La adulta mayor, docente pensionada, asegura que estos hechos han ocurrido a raíz de las denuncias que ha efectuado contra la Administración Municipal por los problemas de acueducto y alcantarillado que presenta dicha población. Buenas tardes, amigas y amigos. Este video lo puedo titular un SOS por Carmen Ligia, porque eso es lo que estoy necesitando. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde he recibido una serie de amenazas de algún grupito que me he ganado de enemigos, no sé de dónde serán, a raíz, porque no tengo enemigos, conocidos no los tengo, pero ahí están. A raíz de las denuncias públicas que he hecho en mi página, en la problemática que está viviendo Chimichagua y nosotros en particular en esta cuadra en estos días. Las amenazas son fuertes y contundentes. Esta noche me pueden matar, no solamente a mí, sino a mi entorno familiar o cuando muchos esperan que se vaya mi hijo. Me hacen algunas recomendaciones. 76 horas para que borre la página de Facebook, apagar las luces desde temprano en mi cuarto, cambiar de alcoba, no sé para qué, apagar el televisor y me van a hacer una visita antes. Ya todo esto está en manos de las autoridades competentes. Ellos también a su vez me han ofrecido su apoyo y estoy a la expectativa de lo que pueda suceder. Soy una anciana de 76 años que ha pasado su vida en pos de la defensa de este pueblo. No tengo miedo, no me van a callar. Si me van a matar me van a coger cansada y aquí estoy. No voy a huir ni voy a borrar mi página, sino por el contrario lo voy a publicar con más fuerza. Les dejo a ustedes esa inquietud que han sido mis amigos, quienes se han comido conmigo las pierdes y las maduras durante todos estos años. Ustedes están en libertad de apoyarme, de ser indiferente, de protestar, de darme algunas recomendaciones. En fin, lo dejo a la inquietud de cada uno de ustedes. Si no, pues un padre nuestro y un descanse en paz será porque no tengo más nada que hacer. CNC Noticias Baño Dupar conoció que la septuagenaria recibió por medio de una imagen de WhatsApp una corona fúnebre como símbolo de la sentencia de muerte de las amenazas que ha recibido. Aseguró además que desde que se colocó este hecho en conocimiento de las autoridades competentes, la Policía Nacional se ha encargado de velar por su seguridad porque ha sido ausente el respaldo de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Celso Moreno. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias! Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció por los últimos hechos violentos contra la niñez que ha ocurrido en Colombia. El primer caso ocurrió en el municipio de San Alberto, Cesar. Adelis Naomi Camargo López, de 11 años, fue asesinada a manos de su padrastro, quien antes de atentar contra su vida, mató a su progenitora y compañera sentimental y posteriormente se suicidó, propinándose varias heridas con arma blanca. El segundo crimen ocurrió en el municipio de Huapi, departamento del Cauca, donde María Alejandra Orobio Solís, de 11 años, fue violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado desnudo con aparentes señales de tortura. Hoy, Colombia nuevamente se estremece tras conocer el caso del asesinato y la violación de Mayra, la niña de tan solo 11 años, en Huapi, Cauca. Este, nuevamente, es un llamado a que toda la sociedad entienda que no podemos seguir repitiendo los ciclos de violencia y generando vulneración a la integridad física, psicológica, emocional y o sexual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. No solamente estamos vulnerando las individualidades, estamos haciéndole un quiebre a los proyectos de vida y los sueños de la niñez, sino que estamos dañando a nuestra sociedad entera. En lo corrido del 2020, en lo que pasó del 2020, el ICBF abrió más de 24.621 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. De esos, fueron 12.624 casos por violencia sexual. Aquí recordamos entonces la importancia de herramientas jurídicas y legislativas, de leyes, como lo son la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas. Y la imprescriptibilidad de la pena a quienes se te van a poner un solo dedo y ultrajar la dignidad física y sexual de la niñez colombiana. En lo corrido del 2021, ya son cinco casos de niños y niñas que han fallecido por hechos violentos. Reiteramos y hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana para que entendamos que la protección de la niñez es una garantía para el desarrollo de nuestro país. Pero también queremos decirle a todos ustedes que estamos trabajando de manera firme para fortalecer todas las estrategias de prevención a los hechos de violencia. La dirección de familias estará sacando de manera contundente todo un decálogo, una estrategia, un programa para entregarle herramientas de crianza positiva y amorosa, de entornos protectores saludables a las familias colombianas, de diálogo activo y asertivo, de crianza con amor a través del juego. Al lado de la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado, estaremos trabajando activamente en los 32 departamentos de nuestro país. Al lado de las familias colombianas, al lado de la niñez colombiana. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Aguachica, sur del Cesar, se quedaría sin la unidad básica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por falta de una adecuada infraestructura técnica y científica que impide el depósito de cadáveres. Así quedó en evidencia el pasado fin de semana, cuando no se pudieron alojar los cuerpos de 5 personas que fueron asesinadas en zona rural de Aguachica y el perímetro urbano de San Alberto, jurisdicción de medicina legal, por lo que debieron ser trasladados a Bucaramanga. La morgue está en muy malas condiciones técnicas. La bioseguridad y seguridad ocupacional es muy escasa. Esto dificulta la labor del forense, aseguró un funcionario de la entidad que prefirió omitir su nombre. La sede está ubicada en el barrio Barahoja, frente a la Institución Educativa Técnico-Industrial Laureano Gómez Castro, zonas propensas a un fogo infeccioso de carácter ambiental y de salubridad. Está en medio de la población. Esto podría acarrear un problema de salud pública, puesto que la morgue no cuenta con todas las herramientas y medidas sanitarias para el manejo de estos cadáveres, recalcó el funcionario. La entidad tiene actualmente un escaso presupuesto asignado, por lo que impide el cumplimiento de las labores acorde a la normatividad reglamentada por el Estado. En razón a ello, los forenses vienen trabajando en pésimas condiciones, ya que el espacio carece además de un sistema eléctrico adecuado y equipamientos de refrigeración necesarios para el proceso de la necropsia. Lo que se necesita es un sitio adecuado para seguir trabajando. El muerto no puede tratarse como cualquier carnicería. Hay que hacer las cosas bien, aseveró. En repetidas ocasiones, la comunidad ha solicitado a la Alcaldía de Aguachica el traslado del Instituto de Medicina Legal a otro sector del municipio. Se quejan de edores en los alrededores de la morgue, pero el clamor no ha sido escuchado. El instituto hay que organizarlo porque cada vez que llega un cadáver, hay que sacar a la gente que está en zonas aledañas. La contaminación es muy alta y en esta época la situación puede empeorar, advirtió. Hace cinco años establecimos una unidad móvil bien equipada, con sus elementos de cuidado, pero hubo que retirarla hace tres años porque la Alcaldía de Aguachica tampoco nos apoyó con un sitio adecuado, subrayó. El funcionario señaló además que la determinación de cerrar la unidad básica de medicina legal afectaría a la región, la cual comprende varios municipios y veredas del sur del Cesar y Bolívar. Cada día se roban en Colombia alrededor de 112 vehículos y motos diariamente, entre 5 y 7 por hora. Pese a esta cifra, la policía del Cesar reportó en Valledupar una reducción del 38,38% en cuanto a hurto de automotores y una disminución de 24,33% de robo a motocicletas en la capital del Cesar durante el 2020. Un joven vallenato que fue víctima de hurto de su vehículo decidió conformar hace tres años una empresa de sistema contra robo vehicular denominado GPS Alarma C.Y.J. Mi empresa se llama GPS Alarma C.Y.J., vengo fundándola hace tres años aquí en el municipio de Bayupar y de los departamentos del Cesar. Con ubicación satelital las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de proteger al vehículo de actos de vandalismos. Motivó a qué? A la inseguridad que tenemos hoy en día. Realmente fui víctima de un robo vehicular y eso fue lo que me enfocó más a montar esta gran empresa. Realmente nosotros los ciudadanos necesitamos seguridad, lo que es el patrimonio, lo que hacemos la inversión, que es nuestro vehículo. Y realmente por eso fue que me dediqué a montar esta empresa, a brindarle seguridad a nuestros vallenatos. A través de la tecnología, los usuarios pueden monitorear el vehículo y tendrán acceso a diferentes funciones de bloqueos automáticos. Además tendrán el respaldo de la Policía Nacional. Este es un sistema el cual se monitorea a las 24 horas del día, mediante una aplicación, una plataforma. Lo cual nosotros instalamos el dispositivo en el vehículo y el cliente tendrá accesibilidad a verlo donde está, recorrido, historial, velocidad, puede bloquearlo automáticamente desde su aplicación. Y aparte de eso, cuenta con un respaldo asistido de unas chicas que nos monitorean desde 6 de la mañana a 10 de la noche. Actualmente más de 1.500 personas gozan del servicio GPS Alarma CYJ, quienes han visto en este sistema la solución contra el robo de sus vehículos. Y pues es algo que es muy económico para lo que te vale un vehículo. Nuestra prioridad es brindarte seguridad y la de tu vehículo. Bueno, recuperación de la moto gracias al apoyo de la Policía Nacional, jurisdicción de acá de La Paz, Cesar, fue lograda la recuperación de este vehículo. Motocicleta robada y recuperada gracias al apoyo de la Policía Nacional. Hoy, el cantante de música vallenata, Poncho Zuleta, será intervenido quirúrgicamente en su hombro y brazo derecho en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, luego de sufrir una caída en la finca Mi Salvación en Arjona, Cesar. El pulmón de oro inicialmente estaba en reposo en Valle de Upar y desde el lunes de la presente semana se encuentra en la capital del Atlántico. Ha tenido un nuevo chequeo médico, exámenes cardíacos y se encuentra estable y en observación médica. Según el parte médico, su estado de ánimo es el mejor y está a la espera del momento del procedimiento quirúrgico que estará a cargo del ortopedista Mauricio Lagarcha, de la Sociedad General de Ortopedia de Colombia y expresidente de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo. La recomendación médica es la instalación de unas prótesis para garantizar la salud de Poncho Zuleta de 72 años que en años anteriores sufrió fracturas en este mismo extremo. Posterior a la operación, el artista cumplirá concesiones de terapias para rehabilitación total. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. La mañana de este miércoles, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, firmó un decreto con el cual busca ejercer una reorganización al interior del Crucesar, con el fin de mejorar el servicio de atención en las emergencias y urgencias que se registren en el departamento. Estamos hoy firmando un decreto con el que le vamos a dar dientes al Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, el CRUVE. Y con esto lo que vamos a hacer es poner en cinturas a las ambulancias, vamos a poner en cinturas el manejo de la disponibilidad de las camas, que en algunos casos son negadas en las IPS, y al mismo tiempo esperamos seguir avanzando también en la cobertura universal del sistema de salud departamental. El mandatario de los cesarenses también manifestó que dentro de las mejoras que tendrá este nuevo sistema, está la de ejercer un control a las ambulancias. Y bueno, no solamente eso, sino que hay una guerra del centavo de las ambulancias en la ciudad que vemos que incluso en algunos casos abusan los límites de velocidad, ambulancias que como no hay control, en algunos casos compiten por el centavo y no le importa salir corriendo para poder prestar el servicio en un caso de una emergencia, de un accidente de tránsito. Y eso es lo que estamos buscando controlar a términos generales en todo el departamento, porque la visión es que podamos tener un sistema centralizado que nos ayude a nivel departamental a resolverle la situación del mal manejo de las ambulancias a nivel general con todo este sistema que estamos perfeccionando el día de hoy. Además, indicó que esas ambulancias contarán con un GPS para así realizar una mejor distribución de las mismas. Por su parte, el secretario de Salud del departamento del CISAR, Hernán Vaquero, dijo cómo va a funcionar el nuevo CRUY. Tenemos hoy la intención de este centro es precisamente convertirlo en un centro que regule y que busque la mejoría en todas las enfermedades que afecten la salud pública del departamento del CISAR. Y ahí es donde parte esa mapa de calor, esa georeferenciación que estamos buscando como exigencia ante cada una de esas ambulancias para poder, ante cualquier tipo de patología, no solamente brindar la atención oportuna, una atención que sea de calidad, sino que también al mismo tiempo le garantice a esas personas que tienen otro tipo de patología la posibilidad de llegar de manera rápida a alguna de las instituciones de salud que cuente con urgencia y el servicio que en realidad necesita para no estar caminando de una clínica a otra. De esta actividad también participaron miembros del Colegio Médico del departamento del CISAR. En las instalaciones de esta bodega departamental se realizó el proceso de destrucción de licores y cigarrillos de contrabando. Los detalles de esta actividad a continuación. Estamos hablando de 85 millones de pesos que se van a destruir, estamos hablando de alrededor de 6.000 cervezas, estamos hablando de 1.183 licores en materia de lo que son bucana, algo ardiente, es un valor bastante alto, un número bastante exigente gracias a esos operativos del grupo operativo del departamento del CISAR que está luchando duro, duro, arduamente con este tema de la legalidad. Los operativos fueron operativos muy contundentes contra los contrabandistas, contra esas personas que están eligiendo por esta conducta ilegal. Operativos en los diferentes municipios del departamento, desde San Alberto hasta Copey. Y algo importante también fue el grupo operativo que tenemos organizado desde la oficina de rentas que va estanco por estanco, tienda por tienda, tratando de buscar de que diariamente le demos duros golpes contundentes a este tema de la ilegalidad en materia de licores y cigarrillos y otras cosas más. Hay que fijarse mucho en las estampillas, hay que fijarse mucho en lo que tiene que ver con la calidad del producto. Ahora nosotros a través de las redes sociales también hacemos campaña, hacemos estudios de información porque el tema de lograr que una estampilla sea original tiene que ser referenciada, que sea del departamento del CISAR, que cuente con idoneidad, que sea expedida dentro de nuestro departamento y decirles que revisen las botellas bien al cerrarse y abrirse. Son cosas que tenemos que tener en cuenta porque en realidad da oportunidad para que nuestro consumo sea y no vaya a ser contradictorio para nuestra salud, que es lo que nosotros queremos que se referencie. Una buena salud también para todos. El mensaje es construir alrededor de la cultura la legalidad. Nuestro gobernador Luis Alberto Bonsalvo ha sido muy contundente y ha tenido la oportunidad de aportar de la mano con la Federación Nacional de Departamentos a estos convenios que puedan dar oportunidad para que la cultura de la ilegalidad se acabe en materia del contrabando. Hay que consumir el licor estampillado. Ojo, que el problema grave que tienen las personas con este tema del alcohol adulterado puede atentar contra tu salud. Y lo más importante, y es que cada vez que consumimos ilegalmente estamos quitándole recursos a la salud, estamos quitándole recursos a la educación, al deporte, que se convierte en muy importante para los desarrollos de los planes de desarrollo departamental, municipales y los demás en los cuales tienen apoyo de parte de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. ¡Gracias! Para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceba, Almacén Agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, Almacén Agropecuario. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almoja Habanera en La Paz Cesar. Hola amigos de CNC Noticias. Nuevamente les tengo invitadaso musical. Estamos en la casa de uno de los acordeonistas más querido por el público. El campeoncito Goyo Viedo. Goyo, bienvenido a CNC Noticias y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a usted, compadre Yair, por visitarnos hoy. Déjeme darle un saludo a todos los televidentes y contento de tenerlo aquí. Nosotros también felices de que usted nos haya abierto las puertas de su hogar. Goyo, nosotros todavía no superamos la separación de esa unión tan fantástica. Beto y Goyo, ¿qué pasó? Cuéntenos que la gente todavía quedó con la espinita ahí. Bueno, en cada pareja musical se cumple un ciclo. Yo creo que se cumplió un ciclo, ya fueron 13 años que duramos juntos de pareja musical. Y bueno, decidimos tomar un aire nuevo, cada quien formar su proyecto aparte. Y aquí estamos, cada quien por su lado, pero seguimos con la misma amistad y queriéndonos como siempre. Fíjense que después del dúo de Beto Zabaleta y Beto Villa, con quien más tuvo afinidad y una de las parejas que más apoyó al público fue precisamente Beto y Goyo, ¿no? Sí, sí, eso comenta la gente. Y bueno, gracias a Dios hicimos historia al lado de Beto Zabaleta. Dejamos muchos clásicos de la música vallenata, como La Formulita, Volví a Soñar, A Tu Lado y muchos más. Y gracias a Dios, donde quiera voy, la gente recuerda todos esos clásicos y dejamos una huella en el folclor vallenato al lado de Beto Zabaleta. Así fue, incluso Volví a Soñar tiene una introducción muy chévere con el acordeón. Podríamos aquí tocarla para los televidentes. Señor. Ay, anoche volví a soñar contigo. Oiga, ¿cuánto lo hemos parrandeado con ese tema? Oiga, sí, sí, muchas personas, muchas parejas se han enamorado con esa canción. Volví a Soñar que es una obra muy linda del maestro Robert Oñate y que sigue escuchándose en toda la radio, en todas las plataformas. Y todavía la gente la pide como si hubiera salido ayer. Goyo, y precisamente ahora con los nuevos artistas con los que usted ha hecho, Pareja Musical, ¿también le piden estas canciones que usted interpretaba con Beto? Claro que sí. Ahora se ha disparado más porque los nuevos proyectos de la música vallenata, los nuevos, la juventud, la piden y la están interpretando y eso hace que a mí me la pidan también. Claro, precisamente hablando ya del presente como tal, ¿con quién hace unión ahorita Goyo Viedo? Bueno, ahora mismo estoy conformando una pareja con el maestro Joaco Pertuz, ya como todos lo conocen, el gallo fino del Magdalena, un Julgra también del Vallenato, un cantantazo. Y estamos haciendo la pareja musical en estos momentos y estamos recogiendo canciones para hacer nuestro primer disco compacto. Y precisamente con Joaco Pertuz, está grabando por estos días, ¿no? ¿Qué canciones o qué compositores van a ser parte de este trabajo musical? Bueno, el maestro desaparecido, que Dios lo tenga en la gloria, Romaldo Brito nos dejó una bonita canción, Marciano Martínez, Omar Ejeles, entre otros. Hay muchas canciones bonitas, es un CD totalmente vallenato, con el toque juvenil, pero sin perder las raíces del vallenato. Mejor dicho, esas canciones con estos compositores, esas son las canciones que hace rato está pidiendo el público, ¿no? Las canciones de los pesados del vallenato. Sí, señor, sí, señor. Entonces nosotros quisimos seguir con esa línea. Claro está, metiéndole el toque moderno que piden los muchachos de hoy en día, pero sin, vuelvo y repito, sin perder las raíces del verdadero vallenato. También nos enteramos de que está haciendo por ahí algo especial con el toba Zuleta. Sí, señor. Precisamente estamos grabando un par de canciones con toba Zuleta, que nos hizo esa invitación. Y bueno, con todo el gusto fuimos y lo acompañamos. Ya terminamos de hacer los acordeones. Y esperamos que sea del agrado de todos los amantes de esta música, de este lindo folclor. Precisamente las dos canciones que yo hice son del maestro Romaldo Brito. Las canciones que va a interpretar con el toba son del maestro Romaldo. Sí, señor. Ya yo las hice, ya yo doblé los acordeones. Ya estamos esperando es que toba cante ya, porque está todo listo ya. Y bueno, me tocó a mí, tuve el privilegio de que sean las canciones del maestro Romaldo Brito. ¿Y esto a partir de cuándo más o menos ya los tendremos en las plataformas digitales o en físico también? Bueno, estaba precisamente esta mañana hablando con toba. Me dice que antes de que termine el año va a sacar una de las canciones del maestro Romaldo Brito para lanzarla. Y es precisamente una de las que usted interpreta con el acordeón. Sí, señor. Correcto. Yo interpreté dos canciones. Son las dos canciones de Romaldo Brito. Mejor dicho, usted va a estrenar el álbum del toba Zuleta. Sí, señor. Con el favor de Dios. Y por estos días, Goyo, que estuvimos tanto tiempo en confinamiento y otra vez, digamos, que empiezan a moverse los conciertos y este tipo de cosas. ¿Cómo estamos con eso? ¿Está viajando mucho? ¿Está haciendo muchos toques? Bueno, gracias a Dios ya comenzamos. Como dice usted, duramos un rato quietos por lo de la pandemia. Pero ya mañana estaremos actuando en Bosconia Cesar, un día de campo. Allá los invito a todos los amantes de este lindo folclor. Y hay muchas presentaciones. Gracias a Dios ya se están dando las cosas. Ya dieron vía libre para hacer conciertos pequeños, respetando los protocolos de viesogridad. Pero vamos, ya estamos comenzando. Gracias a Dios despegar. Goyo, y en este tiempo, ustedes que están acostumbrados al viaje, a tocar, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue a usted, digamos, encerrado, en confinamiento? Bueno, eso es bastante difícil porque uno está acostumbrado, como dijiste, a viajar bastante. Le hace a uno falta ya estar en tarima, estar con el público, estar sudando, estar con lo que le gusta a uno que es este instrumento. Fue bastante, bastante difícil, pero bueno, Dios quiso que nos reinventamos. Me dediqué a la finquita y bueno, fue otra opción que tuve ahí. Con los animalitos me divertí bastante. Una entretención. Bueno, Goyo, ¿cómo suena la formulita para el público de CNC? Vamos a dejar al público picado. Vamos a cantarle, a hacerle la introducción de la primera canción que me hizo a mí conocer a nivel nacional e internacional, que fue Mi Reina, donde cantó Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Beto Zabaleta. Oiga, la dicha que tuvo Goyo Oviedo de estar con estos tres grandes, estos tres monstruos del vallenato, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Beto Zabaleta. ¿Cómo fue grabar con estos tres artistas para el álbum de Fiesta Vallenata? Bueno, cuando eso no se veía grabar al lado de esos tres monstruos, como lo es Beto Zabaleta, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta. Yo tuve el privilegio, gracias a Dios, a Félix Carrillo, el autor, y a la casa disquera que creyó en mí. Estuvimos una reunión allá en Bogotá con los directivos, me invitaron a mí, Félix Carrillo, escucharon mi acordeón y dijeron, no, vamos a hacer algo con este muchacho, vamos a poner lo que grabe con estos tres, con los tres más grandes de la música vallenata. Faltó nada más el maestro Jorge, y bueno, gracias a Dios tuve el privilegio y se me dieron las cosas, y ahí está, que es un clásico de la música vallenata, mi reina. Es un clásico, Goyo, y usted qué sintió cuando, digamos, de primerazo le ponen a estos tres grandes exponentes. Es algo grande, algo inolvidable, algo que yo no lo creía, yo decía, Estardio Medesía, que era el más grande en ese momento, de Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, yo de verdad que no me lo creía, no me lo creía, pero gracias a Dios hice las cosas bien, y mire como los resultados cuando uno hace las cosas bien, con amor, con disciplina, hicimos esa canción, y hoy en día sigue sonando. Sigue sonando y sigue enamorando a la gente, porque es una canción precisamente de que empodera a la mujer, como lo más bello, lo más hermoso, y siempre para los certamen de belleza suena esta canción. Sí, nunca falta para un certamen de belleza, verdad, y como tú dices, es una canción que elogia mucho a la mujer, que la empodera, como debe ser, que a la mujer hay que decirle lo linda que es. Como siempre, Goyo, y precisamente cuando surge este tema y aparece Goyo Oviedo en el ámbito musical, dicen, oiga, enseguida Beto Zabaleta dice, este muchacho con este podemos hacer muchísimas cosas, y de una vez empieza el dúo Beto y Goyo. Inclusive hubo muchos comentarios cuando sale esa canción, porque yo era, bueno, prácticamente no era reconocido a nivel nacional, había grabado unas cositas por ahí, pero no era así con un grande, y decían que ahí había tocado a Juan Chorroy, que era Emiliano, que hasta que bueno, ya se dieron cuenta que era yo, y bueno, gracias a esa canción vino la unión con Beto Zabaleta. La unión que todos recuerdan, pero como dijo Goyo al principio, todo tiene su final, ¿no? Él tuvo su tiempo con el maestro Beto Zabaleta, ahora está con Joaco Pertuz, también otro grande del vayanato, y se vienen cosas interesantes con este dúo, así que ustedes pendientes. Goyo, muchísimas gracias por haber hecho parte de CNC Noticias, por haber estado con nosotros, por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a ustedes, mi hermano, a todos los televidentes, que Dios me los bendiga, y bueno, aquí les voy a dejar otro de los clásicos que hice al lado de Beto Zabaleta. A tu lado. A tu lado.